Estamos exactamente desde Salud, toda vez que hay una noticia importante, que aquellas personas que no se han podido vacunar por uno u otro motivo, personas que están impedidas de poder desplazarse por voluntad, y que son aseguradas a Salud, van a ser vacunadas en sus viviendas. ¿De acuerdo? Y esto tiene un dato de que aproximadamente 900 personas podrían ser al día vacunadas bajo esta modalidad. Pedro Ripalda, quien es vocero de Salud, que nos acompaña ya, nos va a dar más detalles de esto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido, Exitosa. Buenos días. Efectivamente, ya desde marzo nosotros como Salud tenemos implementado este servicio para nuestros adultos mayores que iniciaron el proceso de vacunación, personas por encima de los 85, 90 años. Sin embargo, ahora con el incremento de grupos etarios en diferentes etapas que venimos atendiendo en los vacunatorios, también hay personas que tienen alguna imposibilidad de poder acudir al centro de vacunación, principalmente impusiones físicas o por alguna condición médica que puedan estar, digamos, no poder acudir, ¿no? Pueden estar postoperados, pueden estar con fracturas, pueden estar personas que tienen alguna discapacidad. Y lo que estamos en estos momentos es informando que a través de nuestra central 107, ellos pueden llamarnos y solicitar que su vacunación se pueda dar en el domicilio. Solamente para ser bastante claros, son aquellos que son parte de salud, asegurados de salud. Tienen que comunicarse a dónde, me dice usted, para que nos están escuchando por nuestra línea 107. El 107 es una línea que funciona el lunes a domingo a las 24 horas. Llaman, solicitan, se verifica que efectivamente tomen parte de los grupos que se están vacunando que son autorizados por el Ministerio de Salud y en 48 horas nos contactamos con ellos para poder hacer la programación. Son 50 unidades que estamos programando para todo Lima, Metropolitana y El Callao que aproximadamente, como mencionaste, nos va a permitir administrar en promedio 900 dosis diarias, 700 pacientes que se van a beneficiar de manera diaria. Lleva la fecha, hemos vacunado de marzo a la fecha actual, aproximadamente más de 60.000 dosis que se han administrado a través de esta estrategia. Ok, señor Ripala, muchas gracias. Bien, Giovanna Pedro, entonces es la información que tenemos desde Salud, aquí en Jesús María, lo importante para asegurados y que van a poder de esta forma ser inoculados contra la COVID-19. Información en vivo, para Exitosa Perú en Lima, 95.5.